El texto del Evangelio de hoy nos va introduciendo en esa lógica propia del final del año litúrgico, es decir, en la conciencia de que la realidad de este mundo se termina, como dice, por ejemplo, en otro lugar el apóstol San Pablo, en el capítulo primero, en el capítulo séptimo de la primera carta a los Corintios, lo dice Pablo, la presentación de este mundo se termina. Es bueno recordar eso. Y en ese contexto de final de año litúrgico, hay dos insistencias muy claras en la Sagrada Escritura. Una insistencia es estar preparados, estar preparados. Esto es indispensable. La preparación, la vigilancia, es algo que fácilmente uno olvida. ¿Por qué? Porque uno se entretiene o con los intereses de este mundo o con los placeres de este mundo o con los poderes de este mundo o con las amenazas de este mundo. Es lo que en la parábola del sembrador se describe por medio de aquellas zarzas. Recuerdas que hubo una semilla que empezó a brotar, iba creciendo bien, pero crecieron las zarzas y las zarzas fueron ahogando, fueron reprimiendo esa semilla buena y finalmente no pudo desarrollarse. Entonces, las zarzas de este mundo pueden fácilmente atraparnos. Repito, los intereses, los placeres, los poderes, los miedos nos van asfixiando. Y entonces, convertimos lo que era temporal, lo convertimos en permanente dentro de nuestras prioridades. De tal manera que le quitamos el valor a lo permanente y empezamos a trabajar por lo que es pasajero como si fuera a durar para siempre. Como aquella persona, por ejemplo, que concentra todo, todo su corazón en hacer dinero y parece no darse cuenta de que todo ese dinero que pueda reunir, finalmente no se lo va a poder llevar a ninguna parte. Tendrá que quedar en esta tierra para que se lo disputen sus herederos. Entonces, la idea de la vigilancia es muy importante, la idea de estar atentos, la idea de no apegarnos demasiado a las cosas de este mundo. Y por eso viene también otra idea, y es la idea de que solo Dios es Dios, solo Dios es Dios. Y por consiguiente, cualquier intento de encontrar fechas y cualquier intento de encontrar en el calendario cuando van a consumarse estos acontecimientos, pues está desde el principio condenado al fracaso. Realmente lo que nos dice Jesucristo es que va a ser como un relámpago. Es decir, a pesar de nuestra preparación, que fue el primer consejo, a pesar de nuestra preparación, a todos nos va a sorprender, a todos nos va a desbordar, porque la sabiduría con la que Dios determina ese tipo de cosas está mucho más allá de nuestros cálculos, está mucho más allá de nuestras observaciones y está mucho más allá de nuestra capacidad de padecer. A veces cuando la gente se preocupa por algunas cosas de la iglesia, cuando la gente se preocupa por algunas cosas de la sociedad o del mundo, dice, ya esto está tan grave, está tan terrible, que ya tiene que suceder algo, tiene que suceder algo. Pero probablemente tú utilizas ese lenguaje porque tu capacidad de padecer, porque tu capacidad de sufrimiento en realidad es baja. Y entonces cuando tú ya te consideras absolutamente desbordado y cuando ya crees que todo es apocalíptico y terrible, lo único que nos estás contando es que tu paciencia, y repito, tu capacidad de sufrimiento son pequeñas. Así que son dos consejos muy útiles que nos da la Sagrada Escritura. Vivamos preparados, pero vivamos humildes, dejándole a Dios ser Dios.